Amor, ¿de verdad? ¿Qué difícil es mirarse? En el espejo que traes ahí Las mujeres corren a ocultarse Cuando te ven venir Tienen miedo de que vuelva a despertarse Ese deseo loco de vivir Que costó tanto reprimir De los hombres, mujer Mejor ni hablar Siempre fueron, son y serán Cicatrices en tu piel Que se beben la dulzura de tu miel Hasta dejarte amarga Y después se van, después se van Siempre se van Y en el suelo entre botellas y cigarros Un amor descartable Uno más Y ese grito que se ahoga entre tus labios Pide amor de verdad Y en el suelo entre botellas y cigarros Un amor descartable Un amor descartable Uno más Y ese grito que se ahoga entre tus labios Pide amor de verdad Pide amor de verdad Un 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 amor de verdad Gracias por ver el video